Hay un nuevo proyecto de ley que se está estudiando para poder crear a Panamá como un centro marítimo financiero de poder atraer de repente bancos que vengan aquí a ofrecer sus préstamos y hacer entonces más financiamiento marítimo a nivel regional aprovechando precisamente la posición geográfica que nosotros tenemos. ¿Qué países ofrecen, por ejemplo, son fuertes en servicios financieros marítimos? Europa y Asia. Europa y Asia. Sí, pero de todas maneras hay bancos que pudieran empezar con préstamos más bajos al mercado que tenemos aquí local. Por ejemplo, el mercado de cabotas en Colombia es importante, en Perú, Chile, Centroamérica. Hay varios otros temas. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.